Me siento orgulloso de estas compañeras, me siento orgulloso de estas compañeras como me siento orgulloso de muchas de las asociaciones de mujeres y diferentes colectivos que esta tarde nos acompañan aquí. Por lo tanto, muchas gracias por estar escuchando estas intervenciones en las cuales fundamentalmente pretendemos hacer un reconocimiento a las mujeres de Fuenlabrada. Me lo han escuchado muchas veces, que son el valor añadido de la ciudad. Pero también hay una cosa que quiero decir, aquí algunos hemos estado presentando una asociación, compartiendo la presentación de un libro con una mujer, pero también hemos estado poniendo voz a Miguel Hernández con otra asociación de mujeres. Y yo me siento orgulloso de haber estado aquí, porque este centro representa más de lo que muchos ciudadanos se pueden imaginar de la historia de esta ciudad. Esto fue el cuartel de la Guardia Civil. Y un alcalde, Manolo de la Rocha, primer alcalde democrático de esta ciudad, inició los contactos para recuperar este edificio. Que se culminó con José Quintana, alcalde, y se convirtió en el centro de los mayores de esta ciudad. Y cuando hicimos un centro para los mayores, moderno, cercano y más grande, yo lo convertí en un centro para las mujeres de esta ciudad. Así refleja cómo hemos ido construyendo, entre todos y entre todas, esta ciudad que hoy tenemos. Otros seguramente no pueden decir lo mismo, no pueden decir lo mismo porque yo no lo he visto en este centro, como en muchos otros de Fuerna Brana. Y desde luego los socialistas, nuestras señas de identidad, nuestros principales valores, es estar con la gente. Nadie podrá decir del alcalde, de las compañeras y de los compañeros que estamos en el equipo de gobierno, que estamos en la candidatura de los socialistas, que no conocemos la realidad de Fuerna Brana. Conocemos nuestras calles, conocemos a nuestras mujeres de las asociaciones y de los colectivos. Conocemos a las asociaciones de vecinos. ¿Y sabéis por qué? Porque la mayor parte de nosotros provenimos también del movimiento ciudadano de esta ciudad. Esta ciudad que la hemos ido haciendo y labrando entre todos y entre todas, pero sobre todo entre las mujeres. A mí me habéis visto, me habéis visto cuando ha habido que reivindicar temas. Por cierto, Carmen, que está en la candidatura, era la presidenta de la Federación de Ampas de Fuerna Brana. 37.000 firmas entregadas en la Puerta del Sol para trabajar por la gratuidad de los libros de texto para nuestros niños y nuestras niñas. ¿No te dio la impresión? Carmen, como presidenta, la acompañamos para llevar esas firmas. Esas firmas que pedían la gratuidad de los libros de texto. Iba acompañado de una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Carmen no ha recibido contestación. Y la administración y las instituciones, por lo menos es el de ser educado, en haber contestado. Y eso es como esta ciudad y como los socialistas hemos liderado el proceso de transformación de esta ciudad. Y desde luego no va a venir nadie a empañar la historia de esta ciudad, como ahora están intentándolo empañar algunos con el tema del hospital. Y lo decía bien el compañero José Quintana, porque fijaros lo que fue el detonante de las 60.000 firmas que conseguimos en 10 días entre todos. Fue la inauguración del centro de salud de la calle Alicante, donde vino el ministro del Partido Popular, Román de Beca Vídeo, y está en las hemerotecas. Y yo tengo la grabación en casa, donde dijo que no era necesario el hospital de Fuenlabrada. Y fue el detonante para que con muchos ciudadanos y muchas ciudadanas saliéramos a la calle reivindicando lo que era la necesidad imperiosa de un hospital. Y allí tuvimos el aliento, de verdad. Me acuerdo un día, por la mañana, estábamos algunos a las 6 de la mañana en la estación de Relfe. Y llegó un señor mayor, iba a Madrid, y me dice, estaba yo entonces teniente alcalde, y me dice, Manolo, ¿puedo firmar dos veces? Y digo, no te preocupes. Dice, no, es que voy a Madrid, porque tengo a mi hija en La Paz. Y digo, pues no te preocupes, porque vamos a conseguir 60.000 para conseguir el hospital de Fuenlabrada, como lo conseguimos entre todos. Entre todos. Nos vamos a presentar con ilusiones nuevas, renovadas, con un programa que vamos a dirigir a la ciudadanía. Sabéis, en este momento las ciudades cambian. Fuimos capaces de resolver los grandes problemas de esta ciudad. Antes hacía referencia el compañero José Quintana a un tema. Yo lo voy a ampliar. En el año 87, en Fuenlabrada, no había agua del canal. Teníamos de los pozos. Bueno, pues, cuando estábamos reunidos, pues resulta que no se podía dar toda la fuerza del agua en esta ciudad, porque las constructoras habían dejado unas tuberías tan pequeñas que si dábamos toda la fuerza del canal, reventaba media ciudad. Y esa fue una prioridad que los socialistas vieron. Y se metieron 5.000 millones de las antiguas pesetas desde el año 87 hasta el año 92 para mejorar toda la red de agua de la ciudad. Estoy sacando estos temas porque creo que es muy importante que tengamos memoria histórica. Esa memoria que no la hemos ganado pulso a pulso entre todos. Yo cuando voy por fuera digo ¿cuál es el éxito de Fuenlabrada? El éxito de Fuenlabrada es no está escrito en ningún lado. No está escrito. No hubo necesidad de firmar ningún convenio. No hubo necesidad de firmar ningún acuerdo. Pero de facto hubo un acuerdo ciudadano con la izquierda de esta ciudad. Con el Partido Socialista liderándolo para trabajar entre todos dándonos y agarrándonos para sacar esta ciudad adelante. Y por eso creo que hay que tener memoria histórica. Porque cuando voy por la calle hay ciudadanos y ciudadanas que me dicen Alcalde, Manolo no te preocupes aquí vamos a ganar. Y eso me preocupa. Fijaros la contradicción. Me preocupa esa confianza y que alguien pueda pensar que un voto más o un voto menos no pone en riesgo el gobierno de la ciudad. Pues sí lo pone. Y por eso con esa memoria histórica que muchos de los que estamos aquí tenemos apelo a que nos ayudéis a viajar nuevamente para seguir transformando esta ciudad. que ese sueño que tenemos que es Fuenlabrada nos sigáis acompañando. Pero no solamente que nos acompañéis sino que le digáis a muchos de vuestros amigos amigas, vecinos y vecinas que merece la pena que sigamos viajando todos juntos para seguir mejorando esta ciudad. tenemos compromisos muy fuertes lo veréis en el programa. Antes Carmen decía una cosa que quiero lanzar. Estamos en el para hacer un nuevo plan de igualdad entre todos y entre todas. Creo que hemos conseguido un gran objetivo con la presencia política con la presencia del 80% de las mujeres en el movimiento ciudadano del cual me siento muy orgulloso pero creo que hay que dar un paso más adelante y es esa ella ha dicho la carta de la igualdad entre hombres y mujeres es así pero yo digo que es la carta de los derechos de las mujeres en Fuenlabrada porque yo creo que ese es el factor más importante de transformación de esta ciudad. Y mirad decía antes también la compañera Maru lo que ha advertido el gobierno de España 50 millones de euros 50 millones de euros la mayor inversión de la historia y eso ¿qué nos ha permitido hacer en esta ciudad? Pues por ejemplo todas las instalaciones deportivas que estamos haciendo o el centro director de la dependencia o como veo aquí algunas personas de asociaciones de mayores para que las asociaciones de mayores de nuestra ciudad tengan también espacios gestionados por las propias asociaciones como tenemos en este momento o haber arreglado cerca de 12 barrios en Fuenlabrada esto es lo que ha representado y como estamos en este momento en este momento hemos hecho los deberes somos la ciudad menos endeudada del conjunto de los municipios de más de 50.000 habitantes de la comunidad maru esto tiene un significado y es porque en este momento y en los próximos años tenemos la capacidad y así lo vamos a hacer en nuestro programa electoral de movilizar un activo económico tan importante como nos permite la ley con el fin de mejorar la situación de empleo en nuestra ciudad porque hemos hecho los deberes porque ese debe ser el primer reto que tengamos que cubrir mejorar las condiciones y para eso tenemos una serie de medidas que os invitaré a que las podáis ver cuando llevemos nuestro programa electoral mirar una de ellas es importantísima para ayudar a las familias ante la no gratuidad de los libros de texto en esta legislatura que acaba de terminar hemos puesto en marcha lo que son las becas complementarias 8.200 familias de Fuenlabrada se han beneficiado de las ayudas de su ayuntamiento para la adquisición de los libros de texto y en nuestro programa electoral pretendemos y planteamos extenderlo a las familias de 3 a 6 años para las ayudas al material escolar porque significa de esa forma que estaremos ayudando a las personas más necesitadas de esta ciudad porque va en nuestro ADN de los socialistas los temas que tienen que ver con la sociedad hemos saneado y estamos saneados económicamente tenemos la capacidad como ciudad para poner todos esos recursos para ayudar a las familias por cierto como hemos hecho Marisa en esta última legislatura en 4 años aumentando las partidas presupuestarias en servicios sociales un 185% ¿sabéis por qué? porque hay algunas familias que sabéis que en España y en Madrid existe lo que llamamos la renta mínima de la inserción es decir cuando un ciudadano o una ciudadana no tiene ningún tipo de ingresos es la comunidad autónoma la que debe cubrir sus necesidades básicas que en muchos casos es la alimentación de 6 a 7 meses tarda el gobierno regional en conceder a un ciudadano o una ciudadana este tipo de ayuda cuando se la concede pues este tipo de gobierno hemos tenido que aumentar las partidas de servicios sociales para que no haya ningún ciudadano y ciudadanas que no coma porque eso es lo principal lo principal eso es trabajar con los temas sociales fundamental eso es lo que nos da cohesión como ciudad eso es lo que nos hace ser un referente en solidaridad el otro día nos visitaba el comisario europeo de los derechos humanos fijaros a Fuenlabrada y era porque corría conocer porque le habían llegado determinadas señales informativas del trabajo que se hace en esta ciudad en los temas que tienen que ver con los aspectos sociales y para mí como alcalde fue un orgullo decirle que esto no solamente era porque yo estuviera de alcalde sino porque miles de ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad tienen un claro ADN también que es el trabajo de la solidaridad con aquellos que menos tienen y desde luego yo como alcalde me siento orgulloso de que esa situación siga siendo uno de los aspectos a trabajar en el futuro hay una situación que también os quiero comentar y se decía aquí por parte de los compañeros y de las compañeras y de las compañeras que me han precedido estos cuatro años pues han sido complejos y han sido duros son 16 kilómetros que nos hicimos los alcaldes que algunos intentaron darle un sentimiento de mofa un poquito pues sabéis lo que era aquello aquello era reivindicar por ejemplo en lo que Ataña fue en la brada que no se puede estar 7 años sin desarrollar un polígono industrial necesario para crear empleo en nuestra ciudad esa era la marcha como por fin hemos conseguido que después de 7 años hayan podido ya y ya no quedaba más remedio en cuanto a que ya ningún otro trámite administrativo nos podía frenar y reivindicativo por fin han empezado las obras pero os podéis imaginar que necesidad hemos tenido para hacernos esos 16 kilómetros cuando es un tema que se tenía que haber puesto hace 4 años ahí podía haber 4.000 empleos en este momento y ha estado continuamente bloqueando esa situación pero no solamente en esta ciudad si es que no ha sido no solamente en esta ciudad porque alguien podría pensar como son de diferente signo político pues se podían podían ser así es que no es que uno va y cuando los alcaldes del Partido Popular tomando un café y se atreven cuando les dejan y se atreven es que también te dicen que el corredor de Lenares lo tienen parado es que un polígono de Móstoles aunque estén gobernando lo tienen parado porque no hay gobierno porque esta persona que dirige la Comunidad de Madrid está más preocupada como bien se ha comentado en responsabilizar de todo al presidente del gobierno más que gestionar aquello que los madrileños le han dado que es gobernar también la Comunidad de Madrid o es que nadie se acuerda cuando la situación económica era importante decía que era la locomotora de Madrid y se achacaba todos los resultados económicos a ella pues ahora sin Madrid hay desempleo pues hombre también tendrá ella la culpa y yo creo que en ese sentido lo que requiere es que todas las administraciones rememos en la misma dirección desde el gobierno de España desde las comunidades autónomas en este caso la de Madrid y desde los ayuntamientos porque esto es lo que realmente creo que en este momento requiere lo que pasa es os puedo asegurar que a esta mujer no la interesa en ningún momento que la situación económica en Madrid y el tema del empleo mejore a mí me da esa impresión y yo estoy convencido que es la impresión de miles de madrileños y madrileñas porque si no no se podría tener parado el desarrollo de una ciudad o de todas las ciudades de Madrid os pongo otro ejemplo mirad cinco años cinco años para desarrollar el plan de vivienda de Fuenlabrada el barrio La Pollina lo presentamos en el 2005 cuando ya administrativamente ya no nos pueden decir nada porque no queremos caer en el tema de la construcción por la construcción pero nuestros jóvenes de esta ciudad necesitan todavía vivienda protegida tienen que tener esas condiciones y el ayuntamiento tenemos la capacidad suficiente para hacerlo pero cuando ya no podía más en ningún tema administrativo sabéis lo que se inventa para pararnos el tema pues que paguemos nosotros los ciudadanos 30 millones de euros cerca más de 5 mil millones de las antiguas pesetas fijaros con una estación de metro sur que es su competencia en ese barrio a lo cual me niego bueno pues eso también era el plan de estrategia del sur que cumpliera con las obligaciones con esta ciudad porque lo mismo que hace un metro para otros sitios los ciudadanos de Fuenlabrada tienen también el derecho porque son ciudadanos de la comunidad de Madrid a que la comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones podríamos seguir hace dos años recibo una llamada de Paco Granados Paco Granados consejero de vicepresidencia en la cual me dice alcalde ¿nos puedes dejar el ayuntamiento para hacer el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid? por supuesto entre administraciones y entre instituciones hay que hacerlo y dejamos el ayuntamiento para que hagan el consejo compromisos que adquiere esperanza aguerre con esta ciudad los medios lo saben está en las hemerotecas si queréis os lo puedo remitir ponemos un cartel aquí voy a construir el centro de atención primaria de salud del barrio del hospital primer compromiso bueno cedimos la parcela vamos a construir el puente de la 506 para eliminar la retención que tenemos al lado entre el hospital y la blanca te voy a agilizar la vivienda te voy a agilizar bueno pues ni hay centro de salud ni hay puente y esta es la realidad y hemos tenido que pelear para que las cosas se hagan alguien se puede decir de los que estáis aquí presentes bueno el alcalde ¿por qué cuenta esto? bueno pues lo cuento primero porque aunque yo creo que los ciudadanos lo saben es porque en estas próximas elecciones es a lo que quería llegar es muy diferente enormemente diferente llegar a la puerta al sol no veo al teniente alcalde Julio Crespo cuando íbamos para allá íbamos diciendo qué Esperanza Aguirre nos va a tocar la que nos va a decir a todo que sí y luego va a ser que no la presidenta que va a decir tengo 15 minutos y me tengo que ir la presidenta que una vez le dije tengo un tema ahí que había dejado Ruy Gallardón a medias y no veáis la bronca que se montó allí porque había nombrado a Gallardón que había dejado o la presidenta que te va a actuar en plan poco frívolo y repetir la expresión en el sentido de que ves que lo único que quiere pues es quitarse cuanto antes a un alcalde y no comprometerse absolutamente a nada y digo esto porque es muy importante para Fuenlabrada el hecho de que viajemos juntos también para la Puerta del Sol lo decía Mario lo decía muy bien es muy distinto el tener la capacidad y las posibilidades de encontrarte con un presidente de la Comunidad de Madrid que sepa que Fuenlabrada por forma parte de la Comunidad de Madrid que ya es importante y segundo lugar que sepa y que haya vivido la realidad del sur de Madrid es muy importante por eso Tomás cuando dice en el sur empieza lo que es el recorrido la Puerta del Sol el empleado otro término en ese sentido es que es verdad es que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada necesitamos un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y voy finalizando porque ahora ya si veo que me estoy tirando ya si yo os quiero nuevamente apelar a esa sensibilidad a mi me conocéis sabéis que he estado aquí he estado en otras en otras sedes de entidades voy por la calle saludo a la gente las compañeras y los compañeros a la mayor parte nos conocéis sabéis de donde venimos que es lo que hacemos y hay una gran diferencia con el partido popular de esta ciudad en cuatro legislaturas en cuatro han tenido que presentar un candidato o candidata diferente en las cuatro legislaturas el grupo del partido popular se ha dividido se han ido algunos del partido popular bueno la última no fue así la última todavía fue más en perpétito yo llego un viernes al ayuntamiento y me pasaron un escrito cuatro concejales del partido popular y me dicen que que a partir de la fecha que abandonan el partido popular esta es la realidad es verdad que reciben me imagino una llamada de Génova de la sede del partido popular os imagináis como actúan estos y a los dos días recibo una carta diciendo que no que ya no se van que se quedan pero ya no ese es el problema el problema es que ahora ya la que estaba anteriormente de portavoz pues tampoco es candidata ahora han tenido que traer a una persona que por cierto no vive en Fonlabrada y digo yo ¿quién va a defender mejor que esto no es serio lo del partido popular? o sea cuatro candidatos diferentes cuando me mandaron la carta estos cuatro concejales ¿sabéis cuál era el motivo por el que se iban? porque decían que no estaban de acuerdo con la oposición que estaba haciendo el grupo del partido popular todavía más complicado ¿y sabéis por qué no estaban de acuerdo? vamos a ver si no tengo no tengo dedos suficientes este polígono votaron en contra cuando el tema de las viviendas votaron en contra cuando hemos llevado el libro de la gratuidad votaron en contra y así podría decir muchos más ejemplos más ejemplos de cómo tenemos a la derecha en esta ciudad pues durante estos días vais a escuchar muchísimas cosas muchísimas pero hay una que no pueden tocar nunca no sé yo reivindico a veces sin tocarme es normal pero hay una que no podrán tocar jamás a los socialistas de esta ciudad mirad esta ciudad ha tenido tres alcaldes democráticos Manolo de la Rocha compañero José Quintana y yo nadie jamás habrá visto un escándalo de ningún tipo en esta ciudad tres alcaldes democráticos y yo creo que eso es un valor añadido que tenemos los socialistas de esta ciudad y en general que hace ver que podamos mirar a todo el mundo a los ojos y esto en política es muy importante perdonad que haya estado muy emotivo hoy por la voz pero esta es la realidad de la ciudad os voy a apelar a lo que os decía anteriormente que habléis con vuestros vecinos que le contéis la memoria histórica y con un tema que me parece muy importante que yo lo conozco que conozcáis yo amo fue en la orada y os invito a que la sigáis también vosotros jamando porque merece la pena esta ciudad pero sobre todo merece una pena algo más merece una pena las asociaciones y los colectivos y las organizaciones de esta ciudad echarnos una mano convencer para que volvamos a ganar y Tomás Gómez también sea muchas gracias y nos vemos en el próximo